Bienvenidas y bienvenidos a una nueva sesión de esta serie que hemos llamado Sabios y Sabias de la Universidad de Chile, que hemos instaurado con motivo de los 170 años de nuestra universidad y que tiene el objetivo de promover la presencia de destacados académicos y académicas que han sido muy importantes no sólo para la vida de nuestra Universidad de Chile, sino también para la vida del país. Cumplimos de esta manera con la misión de vincular cotidianamente el trabajo académico de nuestra universidad con el progreso intelectual, moral y material de nuestra patria. Hoy nuestro invitado es el destacado filósofo y profesor emérito de nuestra Universidad de Chile, Humberto Giannini, quien es además miembro de número de la Academia Chilena de la Lengua y Premio Nacional de Ciencias Sociales y Humanidades del año 1999. Profesor Giannini, gracias por estar en esta sesión y participar de esta conversación. Bueno, muchas gracias a ustedes. Vamos a ir mezclando elementos que tienen que ver con su trayectoria, con su desarrollo académico y también con la biografía, porque usted no está vinculado con la Universidad de Chile solamente como académico, se vinculó muy joven cuando entró a estudiar a nuestra universidad. Y venía desde Playa Ancha, ¿no? Desde la República Independiente de Playa Ancha, ese lugar que tiene una vista maravillosa. ¿Qué recuerda de esos tiempos en los cuales se vino de allá a Santiago y específicamente a la Universidad de Chile? Bueno, recuerdo todo, digamos. Recuerdo Valparaíso, una ciudad que invita a recordarla. No puede olvidarla uno. Desde el aire, digamos. Santiago no tiene aire. Valparaíso tiene un vientecillo, a veces frío, pero salado, que uno lo trae los pulmones para siempre. Hay personas que dicen que tener tan presente el horizonte marca. ¿Usted lo marcó esa vista, esa presencia cotidiana? Sí, totalmente. ¿En qué sentido? Totalmente. No sé, soy un poco ingrato, en el sentido que Santiago es como mi segunda ciudad, digamos. Es como una ciudad del emigrante. Sí. Ya me iré a los 20 años de Valparaíso. Y traigo, digamos, la sensación de libertad al caminar, al bajar los cerros, al subirlo a pie, al andar por las calles, a saludarme con la gente, a no usar mucho los medios de locomoción porque no son tan necesarios. Todo eso hace un mundo. Y quizás por eso fue que eligió este barrio, que es como un oásis, ¿no? De silencio. Son los pajaritos, además. Claro. Y usted me contaba que el asedio de las constructoras en torno al barrio es permanente. Es permanente. Están asediando hace varios años por construir esos edificios que ocultan el sol, ocultan la cordillera, ocultan el vecindario. Es muy terrible la posibilidad de Ñuñoa de caer en esa edificación, que a lo mejor es necesaria, ¿no? No lo sé. Ahora, ¿qué pierden las comunidades humanas o estas ciudades cuando pierden los barrios? Pierden tantas cosas, digamos, que son evidentes y otras no tanto. Pierden, en primer lugar, una visión de horizonte. El ser humano está ligado a un horizonte siempre. Un horizonte, por ejemplo, el santiaguino, afortunadamente, está ligado a la cordillera. Es su defensa. Cuando fui a ver a algunos exiliados, nos juntábamos a veces a recordar a Chile. Entonces, recordaba a Santiago. La cordillera, salud por la cordillera, era su referencia. O sea, Santiago vive un poco en función de ese horizonte. Y todo lo demás es una edificación que encierra, que encarcela y que suprime, digamos, esa relación al horizonte y al mundo también civil, ¿no? Bueno, vamos a volver a ese tema, pero quería retomar la parte de la conversación en la que estábamos hablando de su juventud. No es como ahora, pues, donde la carretera concesionada, muy bien pavimentada, permite llegar en una hora desde Valparaíso a Santiago. En esa época, el viaje era de otra envergadura. Y el salto, imagino que era distinto. ¿Qué siente usted, este joven que se había criado en Playa Ancha, cuando se convierte en estudiante de la Universidad de Chile? Bueno, sentimientos, como les digo, de deseo de volver todos los domingos a Valparaíso. La melancolía. La melancolía, una cosa muy fuerte. Una cierta también diferencia en el trato de las personas. Ajá. La persona en Valparaíso, no sé por qué, es más cordial, más abierta. También el paisaje más abierto da una cierta sensación de infinito el mar, o sea, del mar infinito. Entonces, ese infinito es un poco la libertad también, ¿no? En Santiago, un poco la opresión, la medida del tiempo más estricta. Allá se conversa más, se detiene más uno. Eso se echa de menos, siempre. Bueno, esa sensación de migrante de Santiago. Sí. Ahora, ha pasado algún tiempo, ¿no? Mucho. Y usted, que ha hecho clases y que sigue vinculado con la academia, cuando mira a los estudiantes de filosofía de este Chile del 2012, postmoderno, neoliberal, y los compara con usted o con su grupo de amigos, ¿qué diferencias ve en el espejo, en el modo de verse a sí mismos como estudiantes de filosofía de una universidad pública? ¿Qué diferencias ve en la universidad pública? Una mayor, no sé, una mayor concentración teníamos nosotros en el espacio en que vivíamos. Yo rápidamente enseñé al pedagógico. Pedagógico fue para mí una experiencia muy curiosa, muy hermosa también. Yo había trabajado unos dos años antes de entrar y junté dinero que se me perdió en el camino también para entrar a la universidad. Entonces llegué diciendo cuánto voy a pagar para ver si me la puedo con esto. Un señor Valencia que me atendió ahí, nada, pues joven, me dejó aquí todo gratuito, tiene que pagar la cuota de la Universidad de Chile del Chuncho. Del club de fútbol. Del fútbol, eso sí, nada más. Y yo me quedé en el pedagógico, incluso con alojamiento y comida. Y tuve un año después y ya me retiré. O sea, me instalé bastante en la universidad. Fui muy universitario, viví ahí. Ahora, en esos tiempos en general, el sentido público estaba mucho más presente que ahora. Totalmente. Y la Universidad de Chile probablemente formaba parte del paisaje. Ahora tiende a constituir una excepción, ¿no? Y en cierto sentido un bastión. Los estudiantes de la Universidad de Chile hoy día podrían haber perdido ese sentido de lo público cuando todo el bombardeo cultural nos lleva hacia otra parte. ¿Cómo ve usted esa capacidad que han tenido los estudiantes de esta universidad de mantener ese sentido de lo público a pesar de haber sido criados en una sociedad neoliberal? Claro. Han pasado, es decir, la experiencia de Chile, del estudiante chileno, es muy curiosa porque parte, yo diría, desde la dictadura, no sé, ¿sí? La dictadura es un golpe muy serio. La Universidad de Chile lo pagó muy caro eso. A tal punto que casi se cerró la Universidad de Chile. Así fue. Yo estudiaba filosofía, yo era profesor de filosofía, no sé, ¿sí? Hacía clase de filosofía. Nos mandaron al fondo de la cordillera a hacer clases donde no iba nadie y el pedagógico quedó simplemente como un pedagógico vigilado y cambió mucho la mentalidad del estudiante. Un estudiante con mucho miedo. No se atrevía a hablar de nada que no fuera los estudios. Un tiempo muy extraño. Yo creo que, yo soy testigo de eso, no sé, ¿sí? Creo que el estudiante chileno ha recuperado las ganas de hablar, y bastante, digamos, en los últimos cinco o seis años, no más. Y ese renacimiento, ¿le ha sorprendido? Positivamente. Porque me sorprendía mucho la otra reacción. Cuando no querían hablar de nada, agachaban la cabeza en clase para no hablar de nada que fuera contingente. Tenían mucho miedo. Ahora, algo pasó también con la reforma que se hizo al funcionamiento de las universidades que puso en entredicho ciertas carreras, ¿no? Las carreras que no garantizaban productividad, que no eran funcionales. Dentro de ese amplio grupo de carreras, la filosofía fue una de las que entró, ¿no? Dentro de ese grupito. En muchos lugares se cerraron carreras de filosofía. Y se cerraron las carreras de sociología. Así es, pues. Y de antropología y de artes en algunos casos. Porque sociología y antropología eran carreras muy cotizadas por los alumnos. Nosotros teníamos aquí en el pedagógico una carrera muy próspera de eso. Eso se cerró, ¿no? Ahora, ante la idea de que el conocimiento, de que la actividad académica debe servir para algo concreto, tangible, medible, ¿qué puede decir usted desde la trinchera de la filosofía? Bueno, digamos, empecemos con Aristóteles. Que también ya se le acusaba, no sé si, de que la filosofía no servía para nada. Entonces Aristóteles dijo, escríbanlo. Demuestren que la filosofía no sirve para nada. Y van a estar haciendo muy buena filosofía. Claro, digamos, la filosofía es bastante difícil de liquidar. En Chile hubo el milagro negativo que pudieron liquidarlo por algún tiempo. Pero está viva ahora. Sí. Ahora, la filosofía, y es uno de los grandes aportes que usted ha hecho a lo largo de su trayectoria, no es, en su opinión, un asunto de los filósofos, ¿no? Es un asunto de la condición humana. Y sacando a la filosofía del nicho académico, ¿no? Y llevándola a este espacio de lo cotidiano donde usted ha desarrollado su trabajo. ¿Qué es lo que hermana en la dimensión filosófica de nuestra humanidad? A un filósofo como usted, a mí como periodista, al camarógrafo que estaba filmando, a cualquiera que va a estar en algún tiempo más viendo esta conversación que ahora estamos teniendo. Bueno, hermana, hermana, problemas serios de humanidad, no sé si, de historia, de identidad, mil cosas que la filosofía recoge, no sé si, en su planteamiento. Si no lo recoge, la filosofía también está enferma, no sé si, como ha ocurrido muchas veces. Pero cuando no está enferma, cuando es una mirada cariñosa e inteligente a la vida, no sé si, está metida en los grandes problemas de la vida. Uno de esos problemas es el problema político. El otro problema es el problema del sentimiento, el problema del arraigo, el problema del arte, en Chile es tan importante, no sé si, cómo se manifiesta el ser humano no solamente en el trabajo, sino en lo que hace como artista, como emprendedor en el sentido de artista, no sé si, cómo realiza tantas cosas que son necesarias para la vida, además del trabajo. Ahora, una de las cosas que hace la filosofía o una de las actividades principales es estar permanentemente formulándose preguntas. Y vivimos en un tiempo donde se nos presiona muy fuertemente y a cada momento para estar seguro, para transmitir certezas, para no hacernos preguntas. Incluso a los que trabajamos en medios de comunicación nos pasa, tenemos que estar transmitiendo certezas sobre cosas sobre las cuales a veces preferiríamos transmitir la duda, como un mecanismo mucho más sabio y honesto de instalar un determinado problema. ¿Cómo plantear nuevamente en una sociedad como esta, donde nadie quiere estar inseguro de nada, la necesidad de la pregunta? ¿Qué preguntas hace usted? Eso nos hace eso, preguntarse por qué, digamos, estamos inseguros. Seguro que la vida humana es incertidumbre, inseguridad, de todas maneras, siempre. La seguridad es un estado, un estado un poco... Narcótico, no engañoso. Narcótico, no sé si. Pero lo que defiende a la vida humana es que la pregunta tiene respuestas siempre, positivas por un periodo histórico que después también se empieza a aflojar, digamos. Por lo tanto, la pregunta es como el motor mismo de la sociedad humana. Lo que no se preguntaba el griego, porque veía el cielo dando vuelta en torno a la tierra, digamos. O sea, soy el centro del mundo. De repente se pregunta, somos el centro del mundo, y se arruinó todo, digamos. Y surgió otra sociedad, la sociedad moderna. Desconfiada, preguntona, no sé si. Y nosotros hemos estado en eso. Chile ha quedado muy atrás. ¿En qué sentido ha quedado atrás? Que la dictadura nos enseñó a callarnos, simplemente. Y a buscar respuestas simples para fenómenos complejos. A buscar respuestas simples. Pero lo posible no preguntar, digamos. Cuando un ser humano pregunta, empieza el problema con el vecino, ya. No sé si es el ser complicado. Lo complica todo. Este es un filósofo. Ahora, los seres humanos, todos, incluidos ustedes, los filósofos, no nos podemos responder todas las preguntas que nos hacemos. Y algunos han tratado de responderse por el universo, otros han tratado de responderse por Dios, otros han mirado en otras épocas, como usted miraba los paisajes de la bahía de Valparaíso y el horizonte que había más allá, o que hay detrás de la cordillera. En general, la mayoría de las cosas que tienen que ver con la vida, en cierta medida nos superan. ¿Qué pasa con ese espacio, con el espacio del no saber? ¿Qué importancia tiene? ¿De qué modo nos mueve y nos conmueve? Claro, sí. Hay una cosa muy paradojal. Si nosotros pudiéramos contestar todas las preguntas, dejaríamos de ser seres humanos. Es decir, un mundo cerrado por la luz misma de la respuesta total, digamos, es un mundo sórdido, es un mundo de hielo, digamos. Pero el ser humano quizá, quizá está bien concebida la vida así, digamos, como una posibilidad siempre de hacer una pregunta, una última pregunta. Hasta en el momento de morirse, una última pregunta. Deduzco, corríjame profesor si estoy sobreinterpretando lo que usted me dice, es que usted ve también una suerte de belleza en el misterio, ¿no? Yo sí, claro. Profundicemos en esa idea. La belleza del misterio, la belleza de no saberlo todo. Saberlo todo es agotarnos, así, la existencia. El agotamiento de la existencia es la respuesta total. La no respuesta es una posibilidad de esperanza o desesperación también, no sé si. En mi caso, quizás de esperanza, quizás de esperanza. Bueno, vamos a seguir en este ejercicio que estamos haciendo de conversación, de tratar de vincular a la filosofía con los asuntos cotidianos. Usted hablaba de Aristóteles y los registros que hay de esa época o el rescate que hacen después los renacentistas muestran a los filósofos en espacios abiertos, con una gran cantidad de personas, muy atravesados en su actividad por la poli, por lo colectivo, por el espacio público, y no, como después se les retrató, ensimismado, encerrado. Usted ha tratado de reinstalar a través de su trabajo esta idea del filósofo como parte del espacio público. Hablemos de eso, hablemos de ese filósofo que se reinstala en la vida cotidiana de las personas y que desde ahí hace una contribución al colectivo. Claro, eso quizás cuando usted hablaba muy bien de esta filosofía que se abre a la calle, no sé si, mi pensamiento inmediato está en Sócrates, no sé si. Sócrates que salió a la calle a preguntarle a los demás, justamente a hacer de la filosofía una pregunta para que los demás contestaran. Y la vida moderna un poco reabrió eso, no sé si, el medio ego tuvo un momento maravilloso cuando creó la universidad, no sé si. Pero la misma universidad, la misma universidad medieval se enclaustró en ciertas materias, en la teología, en el latín, no sé si, mientras las lenguas florecían, digamos, por todas partes. Entonces hay como una crisis también de la universidad por profesionalización, digamos. La universidad se profesionalizó, se encerró y entonces surgieron las academias que enseñaban pintura, que enseñaban a mirar el cielo con los telescopios. Es decir, surge un mundo y es el mundo moderno que vuelve a preguntarse, digamos. Bueno, entonces, profesor, tenemos una crisis de la universidad que está un poquito antes de esta crisis que tenemos ahora en el Chile de los últimos 30 años, que tiene que ver con el rol de la universidad en las sociedades modernas en general. ¿Cuál es su mirada sobre ese problema y cómo reinstalar una relación más virtuosa entre lo que pasa dentro de la universidad y lo que pasa afuera? Que es una cosa que va un poquito más allá de tener programas de extensión dentro de las universidades, ¿no? Claro. Yo creo que el gran problema de la cultura contemporánea es el problema de la universidad. Porque la universidad era como el centro luminoso, no sé si, de una sociedad. No solamente porque enseñaba profesiones, porque ahí estaba un problema, no sé si. La universidad era más que eso, era la humanización absoluta de la vida, digamos. El joven que tenía interés y capacidad para estudiar lo que quisiera, digamos. Que el mundo se le abriga como el mundo de las posibilidades. Lo podía hacer, esa era la universidad. Ahora, el tema de la especialización. Usted en la escuela de filosofía forma filósofo, otro en la ingeniería forma ingeniero. ¿Qué pasa con los seres humanos cuando se forman en esta idea de que tienen un nicho muy específico de aprendizaje? Que es también uno de los problemas del conocimiento actual, ¿no? Que viene del método científico, la especialización extrema. Claro, la especialización no es conveniente. La universidad tiene el nombre, no sé si, de universal. Universidad significa lo universal. El ser humano no tiene vocación para lo general, sino para lo universal. Que es otra cosa que lo general. Y es otra cosa que la especialización también. Yo creo que el gran problema de la universidad hoy día en Chile, por ejemplo, que lo ha tomado, en esto somos muy modernos, no sé si está ocurriendo en Europa. La especialización lleva, digamos, a profesionalizaciones del ser humano, a diferenciaciones del ser humano, a mercados de profesiones. La profesión inmediatamente se liga a los mercados, se liga a la manera de dar y recibir, digamos, en sentido práctico. Y eso aleja la vida social como vida social. Ahora, si este fenómeno se agudiza, las universidades podrían terminar transformándose, en vez de ser un espacio de conocimiento, en un espacio de embrutecimiento. Y disculpe que le haga la pregunta en ese tono, ¿no? Pero, por ejemplo, cuando se descubre muy recientemente que hay una relación entre las patologías mentales y el cáncer, ¿no? Y los oncólogos solamente estudian la dimensión fisiológica de la patología y entonces no tienen ninguna capacidad de incorporar esta otra dimensión. De algún modo nos encontramos con que especializarse mucho termina jugando en contra del propio objetivo del conocimiento. ¿Qué es lo que va a pasar con las universidades si las sociedades modernas no logran revertir esa tendencia? Va a pasar una sociedad cada vez más fragmentada, digamos, donde los médicos, por ejemplo, van a tener especialidades que el enfermo para curarse va a tener que recorrer una serie de instancias que lo alejan de su salud, digamos. Chile es un ejemplo muy claro de que se deja libre, digamos, la cuestión universitaria y no se analiza desde un punto de vista universitario, universal, digamos. Las universidades van a ser como las que hay hoy día, digamos, universidades que dan profesiones. ¿Dónde está la sociología? ¿Dónde está el estudio de la matemática? Para ir al otro extremo. Chile tiene una crisis de ciencia en este momento porque la profesión está matando el cultivo de la ciencia. Parece mentira, digamos. Es bien paradojal esto, ¿no? Es bien paradojal. Que una profesión que necesita la ciencia como la luz general que va a iluminar este saber científico ha desaparecido. Se estudia, qué sé yo, digamos, muéstrame cualquiera de las profesiones y va a mostrar que la ciencia no está ahí, sino que están los profesionales enseñando profesiones. Ahora, el conocimiento y la universidad sirven, entre muchas otras cosas, para delimitar el futuro, ¿no? Para abrir caminos, para ayudarnos a mirar el largo plazo. Usted hablaba de esta ciudad a la que se le va perdiendo la cordillera, tal como allá en la ciudad donde usted nació, también hay edificios que están impidiendo ver la bahía, ¿sí? Al país le está pasando algo parecido, da la impresión, ¿no? No estamos teniendo la capacidad de pensarnos hacia el 2030, hacia el 2040, hacia el 2050. ¿Qué relación puede haber entre esa pérdida de horizonte con la poca importancia que en general las políticas públicas le están dando a las universidades y a la contribución que pueden hacer? En primer lugar, es muy cierto lo que está apareciendo hoy día, que la educación debe no ser dirigida por el dinero, sino que la educación debe ser dirigida por los intereses humanos que guía a alguien a estudiar, digamos. Piense usted en cosas tan importantes en la vida. En Chile es muy importantísimo el arte. Chile es un país de poetas, Chile es un país de pintores, ahí tenemos un pintor cercano, digamos. Chile es un país que se da muy fuerte el arte. ¿Qué va a pasar cuando la universidad está dirigida solamente a las profesiones para ganar dinero e entrar en la máquina, no sé si de un estado totalmente pragmático? No, 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 o se van a pagar muy caras estas profesiones. Por eso que es importante, muy importante, que la universidad recupere una cierta libertad frente a la cuestión económica. Que el muchacho que tiene 10 años, el niño que tiene 10 años, y ya se quiere sentar ante un piano, ya tuvo un hermano así, ¿no? Que quería que le comprara un piano, y mi padre le decía, ¿para qué un piano? Él era abogado, decía, ¿por qué no sirve un piano? ¿De qué no sirve un piano? Y el muchacho fue un gran pianista. Ahora, en la misma línea, ¿no? De lo útil y de lo inútil. ¿De qué sirve la investigación para las universidades y para la sociedad? Porque, como consecuencia de estos mismos procesos estructurales que estamos conversando, durante los últimos lustros, los profesores están cada vez haciendo una mayor cantidad de clases, los académicos, quiero decir, y le están dedicando cada vez menos tiempo a la investigación y a la generación de nuevos conocimientos. Ahí usted plantea dos problemas bien serios. Un problema que no se ha querido abordar aquí. Que para hacer una reforma educacional tienen que pensar en la vida de los que hacen clase. Esta sociedad ha sido muy cobarde para tratar a los profesores de ignorante, de que leen poco, que no tienen biblioteca. No se acuerda que en Chile, no nos acordamos que en Chile se están haciendo 60 horas semanales un profesor para sobrevivir, un profesor secundario. Y revisan pruebas hasta las 3 de la mañana. Hasta las 3 de la mañana. Esos profesores no podrían abrir un libro. Tienen cursos de 50 a 60 alumnos. Es inaudito el recargo inhumano que se le ha asignado. Ese profesor entonces, para que haya una reforma en realidad, tiene que bajarse el número de horas totalmente, bajarse el número de estudiantes para tener una relación humana con ellos. Y ese profesor que estudia, por ejemplo, supongamos, estudia literatura o estudia química, digamos, o es profesor de química, tiene que haber tenido maestros, no profesores, sino que maestros sabios en la química o sabios en la cuestión de la lingüística. O sea que se requiere un cuerpo de investigadores que se acerque a la pedagogía para que armonice esta relación entre el saber y el enseñar. Ahora, sobre todo en la educación escolar, en la previa a la universitaria, muchas veces se indica a los profesores como, por decirlo de alguna manera, como los autores materiales del crimen, del crimen de la mala educación. De la mala educación. Y en la universidad también pasa mucho que el profesor, en algunos espacios, es aquella figura distante que desarrolla una relación intelectual y personal vertical con los alumnos y luego se retira. No es una persona que esté ahí. ¿Cuál es a su juicio la figura del profesor o el tipo de profesor que habría que reivindicar para hacer a nuestra sociedad una sociedad más virtuosa? Un profesor que tuviera el tiempo de dedicarle tiempo a la ciencia y al mismo tiempo al alumno que se le ha asignado. Para eso tiene que ser un profesor que dedique su tiempo a la escuela o al colegio donde está. No que sea como se llama un profesor taxi, no sé si lo diría. Profesor que dedique su tiempo no solamente a la hora de clases, sino a tener relaciones en recreo, fuera... Una vida dedicada a la educación. Y una vida dedicada también al estudio. Conciliar eso, para eso se requiere, digamos, otra mentalidad. Otra mentalidad. Aquí se ha hablado solamente de plata en Chile. Hace un año que estamos hablando de los 10 millones de dólares, no sé cuántos... Se fueron un poquito más de mil millones ahora. Mil millones de dólares. Con eso no se resuelve mucho, ¿no? Se está hablando de eso, pero no se está hablando cómo se resuelve realmente el problema de la educación. Los profesores tienen que estar con los alumnos. Los profesores tienen que tener tiempo para progresar ellos mismos en su materia. Tienen que tener una relación con la ciencia y una relación con la enseñanza. El profesor es un intermediario. Es un intermediario entre la ciencia y la gente joven, digamos. Ese papel debe desempeñarlo bien, digamos. Y por lo tanto, no solo debe saber mucho, sino que debe ser una figura sensible y empática, ¿no? Claro que sí. Ahora, eso nos lleva a la importancia tanto en la enseñanza formal como en otros espacios de la conversación, que no es exactamente lo mismo que esta metodología vertical de entrega de conocimientos, ¿no? Volvamos a la conversación, ya que hemos girado en esta entrevista en torno a la importancia del espacio público, de la plaza, del café, la importancia de la conversación como mecanismo de aprendizaje también, en esa viburía. Claro, la conversación es el estado de libertad del diálogo, ¿no? Porque el diálogo es una cuestión un poco forzada por el problema. Dialogamos cuando tenemos problemas. En cambio, la conversación se da en un encuentro ciudadano. Es decir, el encuentro ciudadano no solamente ocurre porque hay problemas, O sea, la solución de un problema lingüísticamente está dada por un diálogo en que se pretende superar el problema. Pero la conversación es mucho más rica que eso. Y a propósito del tema de la conversación, y esta entrevista sabemos que es un poquito para la historia, pero de alguna manera estamos viviendo el tiempo presente. No hemos tenido semanas donde ha habido mucha violencia, donde se ha producido represión callejera, donde han muerto funcionarios policiales. Todo esto está mostrando a una sociedad, a la nuestra, que está mostrando una cierta incapacidad para poder resolver civilizadamente los problemas. ¿Qué es lo que está fallando? Ahí está fallando la justicia social, está fallando la democracia. ¿Por qué es que estamos llegando al punto en el que los problemas se resuelven a través de la agresión? Claro, los problemas siempre son presentes, pero hay una historia de los problemas que explica la diferencia que hay entre ira y violencia, por ejemplo. La nuestra no es solamente violencia, es ira. Realmente la palabra está bien encontrada, digamos. El pueblo chileno es un pueblo que tiene... Se explica su ira, digamos. Es un pueblo que se le ha condenado a mantenerse en clases sociales estancas. No sé si... El pobre siempre es pobre, muy difícilmente surge más allá de la pobreza, digamos. Y cuando en ciertos barrios se pretende crear un medio de educación, no se elige un liceo, sino que se elige un liceo para rápidamente llevarlo al trabajo, digamos. Cosa que está ocurriendo hace mucho tiempo. Chile es un país que tiene muchas razones, es decir, el chileno, para tener ira. El mapuche, el pueblo, la clase media, hoy día la clase media. Entonces, todos estos problemas de repente se acumulan, no sé si. Nosotros tuvimos una dictadura que nos hizo callar durante años, más allá de lo necesario. Una dictadura que obligó, no sé hasta qué punto obligó, no sé si, a hablar de izquierda, centro izquierda, centro derecha, todo era centro, por lo tanto, en el centro no se mueve nada, digamos. Todo queda al centro. Ahora, el problema que tenemos, profesor, es que ya no se, esa censura ya no se manifiesta tan brutalmente, pero de algún modo la seguimos viviendo, porque esto que estamos hablando, usted no lo va a leer en el diario de hoy, ni lo va a poder ver en el noticiero de la noche, ¿no? Hay ahí algo que está pasando también con el acceso a los espacios donde efectivamente podemos plantear como país los problemas de fondo. Hablemos de eso, de esta construcción a través de los grandes medios de comunicación, de una cierta imagen del país que no calza, con la que aquellos que sienten ira están apreciando día a día. La cuestión de los medios de comunicación es una cuestión terrible en Chile. Uno tiene miedo de hablar porque ya está tocando interés y se le cierran puertas y es imposible hablar, digamos. Chile es un país donde los medios de comunicación van solamente para un lado y ya sabemos a qué puede llevar esto, digamos. Por ejemplo, se está para hablar con nombres propios. El Mercurio, no sé si, está en una campaña contra ciertos países americanos. Y todos los días en la página 3 y 4, 3 o 4, en el cuerpo A, algo contra Venezuela, no sé por... o contra la Cristina... ¿Cómo se dice? ¿K? Claro. La Cristina K. Cristina Fernández, ¿no? Cristina Fernández, para reírse de ella, para mostrar algún defecto del gobierno argentino. algo está pasando, digamos, para alinear a América en torno a Estados Unidos, no sé si. Y la prensa en Chile tiene una fuerza inmensa para dirigir la opinión pública, no sé si, para desviar hacia temas que no importan tanto a una sociedad como la nuestra, que debe solucionar serios problemas. Ahora, esto nos instala la idea de si estamos viviendo todos los chilenos en el mismo país. Y llevemos esa idea al Estado, ¿no? Porque usted hablaba de las poblaciones hace un rato. Y formalmente el Estado rige la vida diaria de todos nosotros, pero ¿es el mismo Estado el que perciben las personas en las condes que la que perciben las personas en Quilicura? ¿Cómo se legitima un Estado para que efectivamente pueda ser respetado por todos sus ciudadanos? Claro, cuando está valiendo ese Estado iluminando o de alguna manera regulando de una manera concreta e igualitaria, no sé si. Pero la diferencia de zonas, en Santiago y en provincias es terrible. O sea, siguen las poblaciones divididas, siguen las clases diferenciadas, las escuelas diferenciadas. Es el colmo lo que pasa en Chile. O sea, si en ciertos colegios se enseña hasta griego, lo que es muy lindo, digamos que así, pero en otros se enseña... En otros no se enseña castellano, ¿no? No se enseña castellano. No se enseña castellano. Entonces, bueno, mientras eso exista, esta sociedad será una sociedad muy dividida, muy dividida. Ahora, esta ira que usted menciona, desde el punto de vista de su visibilidad, es reciente, ¿no? Aunque se viene incubando desde hace mucho tiempo. Usted ve que nuestras dirigencias políticas tienen una cabal comprensión de lo que se ha incubado y de hacia dónde puede llevarnos esta falta de cohesión, esta falta de ecuanimidad del Estado, por decirlo de alguna manera, en su presencia en los distintos espacios de la vida nacional. Yo no sé. Yo creo que el político chileno es inteligente y es tan inteligente como debe ser lo político. Lo que pasa es que creo que en Chile siguen siguen valiéndonos así viejos problemas, digamos. Siguen inmovilizando viejos problemas. El otro día un señor habló en la Cámara contra, es decir, trató de cobarde un presidente que se suicidó. El diputado Ignacio Urrutia dijo, se refirió al presidente como el cobarde que se había suicidado. ¿Han pasado cuántos años de que sucedió todo eso? Deben ser respetadas las figuras, no sé si. Lo que dijo fue realmente a mí me emocionó en el sentido que en este país estamos viviendo como al día siguiente del 73, no sé si. Somos capaces de esa ira, de esa violencia. Ahora, yo creo que la izquierda en Chile tuvo miedo mucho más allá de la dictadura. como le recordaba hace poco, digamos, el hecho de que seamos de centro o de izquierda y todos sean de centro-izquierda los que fueron de izquierda, es una medida del miedo de no hacer las cosas más allá de lo que les gusta a la derecha. Ahora, los jóvenes no sienten ese miedo. Los jóvenes empiezan a no sentirlo hace algún tiempo, unos 4 o 5 años atrás. ya hay una suerte de quiebre generacional, psicológico, no solo político e ideológico, entre los más jóvenes y lo que actualmente es la clase política. Claro, eso es muy peligroso porque, por una parte, existe la libertad de pensar, digamos, sanamente, noblemente, generosamente, como lo están haciendo, pero no saber, digamos, qué perspectivas tiene ese pensamiento. O sea, una sociedad constituye tres generaciones, no sé si, una generación que va y se vuelca hacia la generación más joven no solo para enseñar, sino también para aprender de la gente joven. esa fusión, esa fusión no existe en Chile. Esa fusión no existe en Chile. Ahora, una idea muy instalada respecto a los jóvenes, en clave política, ¿no? los jóvenes no saben cómo fueron las cosas, que no tienen experiencia, que son un poquito ignorantes. ¿Qué pasa cuando se instala esa idea en una sociedad para juzgar políticamente las demandas de una generación? Yo no sé si la contesto, digamos, pero siempre, siempre la juventud y, bueno, una sociedad tiene como proyectos de vida, o si no, está muerta, no sé si. Estos proyectos de vida son dados en gran parte por las ideas nuevas que vienen, ahí están los jóvenes, pero también son dadas por viejas ideas que están como cultivándose y afianzándose en una sociedad. el encuentro entre gente joven y gente vieja para armonizar esa idea, eso es la universidad, es el liceo, no para hacer profesiones, sino para pasarle la aposta, como se dice en la carrera, pasar la aposta de un corredor a otro. Ahora, da la impresión que ese deseo o objetivo es el que la construcción del proyecto país no estamos logrando, vemos a los jóvenes en una trinchera y a los mayores en la otra. Eso es una de las cosas peligrosas porque puede dejarse totalmente la espontaneidad de los jóvenes que cuando dura más tiempo es bueno que se manifieste y se puede volver usted nació en el 73 77 yo le voy a contar cosas que que se olvidan un poco en el año 38 surgió un régimen maravilloso Frente Popular ¿no? Frente Popular Pedro Aguirre Cerda fue un gran presidente Juan Antonio Río otro gran presidente vino el gobierno González Videla ligado a los problemas de la guerra se entregó a Estados Unidos y entregó digamos Estados Unidos entregó el cuchillo para que liquidara al Partido Comunista con la ley maldita con la ley maldita el gobierno de Gabriel González Videla fue muy malo en muchos sentidos hubo una corrupción muy grande y una entrega absoluta de los bienes nacionales al imperialismo norteamericano bueno eso ocurrió entonces la izquierda estaba totalmente huérfana desapareció el Partido Comunista que era como una fuerza muy poderosa en Chile y ocurrió algo curioso había que elegir un nuevo presidente no se supo a quien la juventud empezó a salir a las calles se inventó un movimiento que se llamó la Escoba dejó la Escoba y eligió a un general que ya ha conocido el general Ibáñez que volvió a ser un pésimo gobierno con la Escoba un gobierno una Escoba política una Escoba política digamos no tenía osatura eso a tal punto no se así que a la salida de Ibáñez creo que eligieron a Alessandri ¿no? claro el año 58 o sea le dieron el poder a la derecha y toda esta fuerza que hubo para cambiar el país con Pedro y la izquierda se perdió por la Escoba no volvamos a eso digamos esta es la idea que las fuerzas políticas deben organizarse deben tener una idea más o menos desarrollada clara para el futuro proyectos de vida ese es el peligro que se ve actualmente en Chile la generación es como aislada unas con otras con lo que usted decía no sé si cada uno en lo suyo no sé si y el país entonces se ve desarmado se ve así es digregado profesor Gianini estamos hablando de los 170 años de la Universidad de Chile es lo que nos convoca y al mismo tiempo diría yo que es una inspiración para hablar de lo público y resulta que cuando uno vuelve al punto de partida se da cuenta que la Universidad de Chile fue constitutiva de la República de Chile pero al cabo de estos 170 años hay ciertos sectores que han arrinconado la Universidad de Chile y su sentido incluso en el ámbito de lo subversivo de lo peligroso para la verdad oficial ¿de qué nos da cuenta esto? ¿de qué nos da cuenta de que una institución fundacional de la República sea vista 170 años después como una amenaza para ciertos sectores? Bueno usted dice ¿dónde lleva eso? Lleva por último digamos al debilitamiento del Estado como la sociedad misma no sé si actuando en política la Universidad de Chile fue no solamente la cuna de la profesionalización consciente humanizada digamos de esta sociedad sino que representó también digamos políticamente un papel importantísimo ahora yo no veo a Chile sin la Universidad de Chile no veo la República de Chile digamos porque está ligada toda su historia a la Universidad de Chile su historia política su historia económica su historia científica su historia artística digamos el arte donde se cobijó sino a la Universidad de Chile la orquesta sinfónica el teatro experimental toda esa grandeza digamos espiritual del país ha estado ligado a la Universidad de Chile ahora cuando vemos ciertas políticas que no son recientes que vienen desde hace 35 años por lo menos que actúan como si tuvieran la intención de hacer desaparecer la Universidad de Chile como si digo yo no voy a no voy a sacar conclusiones que nos dice eso que nos dice el tipo de país que se quiere construir o de lo que se quiere destruir cuando se quiere destruir a la Universidad de Chile se quiere destruir en el fondo una sociedad con un estado la palabra fuerte no me gusta pero con un estado representativo una sociedad representada por su directiva política gobernante ahora la Universidad de Chile está ligada a esa sociedad a entender esa sociedad como una sociedad estructurada intelectualmente económicamente porque la economía no puede ser separada de la sociedad la economía no es el libre intercambio así a ciega sino que una sociedad tiene que tener de alguna manera una visión y un control de su economía y eso es lo que les duele yo creo que cada vez que se habla se habla de alguna intervención de la vida social en la economía saltan no es así saltan la resistencia y saltan todas las buenas educaciones mire cuando se inició la 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 protesta estudiantil una de las cosas más claras que tenía a la vista era el problema del del ¿cómo se dice? del lucro del lucro el lucro era digamos como una de las cosas que que en conciencia nadie podía negar el apoyo a lo que estaban pidiendo los estudiantes lo único que ellos no han aceptado la derecha económica con una cuestión de principio es la liquidación del lucro hasta podrían aceptar digamos que que hubiese educación para todos hasta podría aceptar eso pero siempre que hubiese lucro en eso el lucro el la eliminación del lucro es lo que no puede aceptar un estado liberal y ahí está digamos una de las cosas que divide a Chile no sé si la fuerza que tiene esta posición derechista bueno al fin y al cabo lo que está en juego es la promesa de la modernidad esa promesa de las fundaciones del estado y de la democracia de que a partir de ese momento todos valemos igual en tanto tenemos derecho a emitir un voto y no en función de lo que tenemos o sea estaríamos en una suerte de regresión a un estado histórico premoderno claro premoderno premoderno y eso se ve la UDES la representante exquisita de esto digamos profesor para finalizar ¿cómo ve usted el futuro de la universidad de Chile? una universidad de Chile que llega a los 170 años de vida aún como la universidad más importante de nuestro país que hace contribuciones relevantes en distintos ámbitos pero que al mismo tiempo por la época que vivimos tiene el desafío de reivindicar y de sostener ante la sociedad estos valores estos valores fundacionales de la república de lo que estamos hablando ¿cómo ve usted el futuro de la universidad? el futuro de la universidad depende yo que pienso digamos de la inteligencia política que hay en Chile en Chile hay todavía no sé si una clase política que tiene conciencia de la importancia de la universidad de Chile tal vez tal vez en el mundo en el mundo más próximo el mundo occidental la universidad estatal no tenga tanta importancia como la tiene en América la América en que se ha olvidado no sé si la relación entre educación y humanidad y se ha desarrollado no sé si la idea de una relación entre educación y trabajo y así se ha visto descarnadamente no sé si la educación es para el trabajo y eso es falso la educación es para humanizar al hombre al ser humano la humanización del ser humano es lo único que hace indispensable la vida universitaria y yo creo que eso en América es esencial en Europa no es tan esencial porque ya no han logrado en parte ya lo lograron no sé si ya no es tema ya no es tema no es que haya que conquistar a puñetazo un lugar en el mundo no sé si ya no conquista con un poco de trabajo intelectual y de otro tipo aquí cuesta generaciones entonces me parece que creo que hay una clase política que eso lo entiende que se ha educado en la universidad de Chile incluso la clase exquisita en Chile gran parte se ha educado en la universidad de Chile tienen que tener alguna se les debe haber pegado no sé si algo de esta importancia esencial que tiene para el país para la unidad del país la subsistencia de una universidad fiscal estatal bueno profesor de estas palabras finales se deduce que todavía como sociedad tenemos muchas preguntas que vale la pena tratarte de respondernos ¿no? muchas utopías horizontes hacia donde vale la pena caminar y eso va a sobrevivir a pesar de los edificios a pesar de que se quiera tapar la cordillera o el mar o de que se nos quiera construir como una sociedad donde las preguntas no se hacen usted se ha dedicado toda su vida a hacer preguntas y esa en el desarrollo de su de su desempeño como intelectual y académico es una de las grandes contribuciones que no solo la universidad de Chile reconoce sino también la sociedad chilena yo le agradezco profesor por este tiempo y por esta conversación que calza perfectamente con estos 170 años de la universidad de Chile yo le agradezco preguntado las cosas que más me interesan y eso hay que agradecerlo porque si no no habría muy bien si no hubiera sido una lata ¿no? bueno estamos llegando al final de esta conversación estamos en la casa del profesor Giannini una casa que ustedes no vieron pero que tiene todos sus espacios construidos para favorecer la conversación de hecho antes de iniciar la grabación de esta entrevista el profesor Giannini me decía me gusta este barrio porque tengo una casa que tiene patio y porque hay una calle donde puedo salir a jugar a la pelota esta frase quizás es representativa del modo en el que el profesor Giannini ha concebido su actividad filosófica y también su compromiso con lo público cerramos esta sesión en el contexto en el contexto de los 170 años de la Universidad de Chile esta nueva cita con los sabios y sabias de nuestra universidad y sabias con los que a la la Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.